El alcalde electo está acusado por parte de la fiscalía de hacer una urbanización pirata. Él, ante un juez de garantías de Bogotá, había aceptado los cargos. Sin embargo, después dijo que no era responsable de esta situación y por lo tanto pidió la libertad. El juez de Yopal no le da la libertad definitiva, pero sí le ordena una detención domiciliaria. Con esta decisión de este juez, se abre la posibilidad de que John Jairo Torres, conocido como John Calzones, se pueda posesionar como alcalde de Yopal el próximo 1 de enero. Y atención, otra noticia de último minuto. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chathud, acaba de enviar un...